Buen día, soy María Jesús Soto, profesora de pilates, y les voy a hacer una rutina de elongación, un poquito de entrenamiento post, y terminando con una elongación también, espero que les sirva. Vamos a partir abriendo un poquito las piernas, vamos a apoyar bien isquiones, recta la columna, inhalamos arriba, estiro, y exhalando vamos a botar el aire, metemos la vueltita y estiro hacia adelante, vamos a mantener en esa posición unos 15 segundos, voy a volver arriba inhalando, estiro, y exhalando repetimos segunda vez, manteniendo 15 segundos, acerco mi frente al piso lo que pueda, relajando los hombros, vuelvo arriba para elongar un poquito cintura, y lateral voy a sostener mi pie si alcanzo, sino mi pierna y estiro, metiendo un poquito el abdomen, curvo la espalda, cambiamos al otro lado, sostengo mi pie, mi pierna y estiro, metiendo un poquito el abdomen, volvemos al centro, muy bien, cruzamos un poquito las piernas, elongamos el cuello, manos en las rodillas, hombros arriba, y hacemos un círculo, grande el círculo, abriendo la boca, cuando pasamos por detrás, vamos a hacer dos veces por lado, dos en un sentido, dos en el otro, y cuando hayan terminado, relajamos un poquito los hombros, hacia atrás, y hacia adelante, si? Muy bien, les voy a dar una serie de ejercicios para que trabajemos un poquito el abdomen, manos detrás de la nuca, y hacemos un abdominal simple, voy a botar mi aire, arriba la cabeza, miro frente de mis rodillas, y me devuelvo atrás, exhalamos para subir, boto el aire, empujo, empujo arriba, con el ombligo adentro, vuelvo atrás, inhalo, exhalo arriba, boto el aire y empujo, vamos a hacer 10 repeticiones, 2 series de 10 repeticiones, si? Tomándose el tiempo que necesiten, cuando hayan hecho las 2 series de 10 repeticiones, vamos a incorporar piernas en tablero, botamos el aire, acerco frente a la rodilla y vuelvo atrás, voy a hacer pierna intercalada, vuelvo atrás inhalando, exhalo arriba, acerco frente a la rodilla y me devuelvo, lo mismo, vamos a hacer 10 repeticiones, por lado, 2 series, 2 series de 10 repeticiones, si? Si necesitan descansar, lo hacen, terminamos las 2 series, 10 repeticiones, relajamos un poquito el abdomen, apoyando brazos al costado y subiendo la pelvis al puente, con el ombligo adentro, bajamos, muy bien, un abdominal más, piernas en tablero, sosténemos rodillas, arriba la cabeza, miramos al frente y estiramos, sostengo mi izquierda, estiro derecha, largo la pierna, vuelvo al centro y estiro, boto el aire, vuelvo, inhalo y exhalo, si molesta el cuello, mi cabeza al piso, sigo el ejercicio y vamos a hacer 10 repeticiones por lado, cuando hayamos hecho las 10 repeticiones, descansamos, apoyamos pies, elongamos un poquito más en el puente, elongamos el abdomen y la espalda y volvemos a repetir misma serie, vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones, sostengo rodillas arriba y estiro, y empujamos y cuando hayamos terminado las 10 repeticiones de la segunda serie, volvemos a apoyar y descansamos un poquito la espalda con las rodillas al pecho. Ya cuando hayan terminado sus series, cruzamos pierna derecha, mi mano derecha va a sostener la rodilla, mi mano izquierda, los dedos de los pies y la pierna izquierda se lleva del piso, lo que vamos a elongar es un poquito glúteos y cintura y se mantienen ahí, 15 segundos ojalá, presionando lo que más puedan, hacemos ambos lados arriba, presionando ojalá 15 segundos, vuelve y vamos a hacer 2 repeticiones por lado, 2 por lado cuando hayan terminado, estiramos piernas derechas, se sostienen y empujan, misma elongación que hicimos al inicio, 15 a 20 segundos, estiro una vez por lado y empujan, 15 a 20 segundos, descansamos, se sostienen y empujan, pues. y